Vamos a reaccionar al tráiler de Kraven el cazador, pero la versión más 18, vamos a ver qué tal está Esta cacería inicia, ahora, a ver Ok Ok, de momento nada interesante Se ha bien tocado, ¡vámonos! ¡Mamadísimo! Los orígenes Pets Ok Ay, ay, la sangre, los plomazos Mocos No digas mamadas, Mary Jane En octubre Me arrancó la nariz de una mordida Los villanos, lo plantean como villano en lugar de antielo Haciendo la nariz de una trofe Los muertos ¿No es lo que nos enseñó? No puedes hacer eso conmigo ¿No? Poco cipa Mr. Taglin Mr. Taglin Ah, mi mira Oh, estás en él ¡ité鏡a! El CGI-2-3 El CGI-2-3 ¿No quieres saber por qué me llaman el Rhino? O sea, vamos a ser honestos Puede ser la mejor película del universo de Sony Probablemente depende de cómo lo manejen Pero el CGI se ve normalón No creo que tenga mucho presupuesto esta película Pero se ve decente La sangre y la violencia increíble Esta es la clasificación R Porque la película será R Así que está bastante interesante Hacen muchas referencias a las arañas Sabiendo que obviamente no vamos a tener Ni una simple cameo Ni nada de Spider-Man Pero lo dejan ahí también Algo más interesante El tema de cómo consigue sus poderes El tema de cómo consigue sus poderes Se me hizo una meme de verillé Que fue porque le cayó Una gota de sangre A él, gente O sea, porque le cayó una gota de sangre de león En su cuerpo Y se hizo mutante Como que está medio raro Lo estoy flipando Pero la película puede ser Bastante chida, la neta ¿Cuál ha explicado aYN? ¡Gracias! Cualquier